Vale, estoy bien fluyendo, aunque es completamente gilipollas Uff, tengo a otro detrás mía Madre mía Voy hacia ti, ¿vale? ¿Alguna ermita por aquí? ¿Pero por qué nos atacan todos, chicos? Es que no lo puedo entender Hay otra parte ahí que me he cargado uno, no ha ido a por ellos Solo han ido por nosotros Yo he matado aquí a dos, pero... ¡Uno subiendo ya aquí! Yo necesito rematar, le voy solo a Mozambique Tiro mi Kuwait, pues se sube Creo que es abajo ¡Audio de mierda! Vale, ¿lo votamos? Está ahí fuera, le aventamos Lo veo Buena, hay otra party, eh, 100% Dos de aquí Mira, lo veo asomado ahí, ¿no? No, tengo unas tracas Mira, están aquí, los oigo ya Aquí dentro Sabía yo que estaban por aquí escondidos ¿Tienes un iker? ¿Estabas en la puerta de arriba? ¡Lo he atrapado a la Grave! ¿Vale? ¡La subo! ¡Muerta la Grave! Viene el otro y no sé por dónde ¡Está aquí conmigo! ¡Uh! ¡Buenísima! ¿Viene gente? ¡Sí! ¡Dos más, Fez! Crackeado un chavalote Buenardísima ¿La queda? ¡Vamos! ¡Te la paro! ¡Oh, qué buena, chaval! Quiero una Peacekeeper, tíos No quiero jugar a puta Eva Quiero probar la Peacekeeper bien La llevo en mis manos ¡Hostia! Bueno, si ves otra La quiero Que llevo la Eva y quiero probar la Peacekeeper Yo caigo aquí y Fez cae aquí Nada más caer, me vienen a puños A Fez le van dos, caen en su casa dos Fez se los hace Yo me hago a uno y me voy corriendo a donde está Fez Instantanamente nos viene otra squad por aquí Y otra por aquí En resumen Hemos caído cuatro parties Y las tres han venido por nosotros ¿Por qué? ¡No lo entiendo! Mira, voy a disparar a esto Solo para que lo engajen Sí, pero no lo voy a hacer Ya está, ya está Bueno, si viene la matamos Habrá que matarlas Joder, araña Que no te mueres ¿Te sirve? Más o menos Así son De momento El mapa me está molando La CAR me encanta Y AS está frescor Problema Que tiltea mucho lo del audio, tío Estamparme contra la gente que me viene sprintando No es nada agradable, tío Es súper, súper desagradable Pero Por lo demás Pues estamos bien, tío Está guay El mapa quizás sí que es un poco grande Lo que decíais Lo que pasa es que en Ranked se jugará distinto Más O sea, en Ranked la gente durará más Entonces no sé cómo serán Ranked Pero Públicas por lo menos Sí que es cierto que nos quedamos un poco choff A veces Porque estamos aquí Dando vueltas por el mundo Sin que haya nadie No entiendo por qué se llama La Season Escape Joder Lo que hay que correr, tú Yo puedo ver el minimapa Por ejemplo Sé que ahí ha muerto gente O Hacia donde tú vas también ha muerto gente Está con eso Vamos a intentar buscar peña Puedes escanear una caja si quieres Aquí delante han muerto dos Las voy a escanear Pero me da que habrá sido al principio de partida esto Sí, tiene pinta La verdad Por la zona Vale, escaneo eh ¡Pum! Hostia, pero están ahí a tu lado Están ahí Fs ¿A tu lado? Están ahí Fs Estoy mirando pero no lo veo Estaba mirando hacia aquí No entiendo qué hace ¿Hay alguna altura que pillar? Tengo ulti Eh, sí, eso Vámonos abajo Eh, me están pusheando What the fuck Ah, sí, está aquí ya La copia, vale Puta susto Me voy a echar un poquito atrás Eh, creo que hay gente por detrás No estoy seguro A ver Supongo que la copia Eh, mirad que Mirad que ha reventado Maqui Vale ¡Pum! Explosion Ah, pues muy bien Buah, estoy volviendo a la triple take Mira, voy a pillar, va Píllala Que no hay nada más fuerte, chaval Pero estoy un poco tilte del sonido en general O sea No sé por qué no lo han mejorado, tío Espero que algún día digan Algún día se cansen y digan Vale, vamos a subir el sonido de los pasos al 300% Y que nos quejemos de que está muy alto, tío O sea, me gustaría que llegara el día en el que nos quejemos De que el sonido de los pasos está muy alto, tío Ojalá, eh Y que luego, y que en base a eso ya lo bajen un poco Pero primero quiero quejarme de que está muy alto En plan, wow, os habéis pasado tarde Ojalá, eh Eh, tiros, eh, lejos Tiros, sí Por allí al otro lado, ¿no? Sí Correcto Como por ahí No tenemos a Valk, EF Me sube la ulti ahora Ya, Valk es una locura, eh Esta season va a ser S plus Ya ves Si ya lo era casi Mira, delante tuya, eh ¿Cerca o lejos? Aquí Lo veo ahí Uno de acá, me he atacado a otro por... Otra parte, creo ¿Has venido hacia aquí, Mati? Sí, sí, sí Crea que a uno, voy hacia ti Pero qué pasa que no sube las cosas el personaje Se ha tirado la ulti y revenan ahí Ok Está a uno No le entra ninguna por aquí por la tirolina, qué locura Nada, es una parte entonces Porque no había nadie a ayudarme Sí, revenan El otro estaba ahí No sé ahora dónde está Y ahí Joder, qué buen arma llevas, perro ¿Dónde está? ¿Bajo del todo? Ahí estaba, cuando yo le he disparado Yo creo que se habrá metido dentro Si no viene, remata a tu compi Y ahí Headshot Cracker Pues yo estoy aquí Va con la pa 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 Qué pesado tú, no para de correr ¿Qué era? ¿Qué persona que era? Era un Bloodhound Mira, ahí hay gente ¡Oh! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Ahí, ¿sabes? También ahí, chavales Es buena, la verdad Espera que se cierre y te da Toma, tonto Toma, tonto Pues mira que me ha entrado, eh He escuchado uno por ahí He visto Vale Ok, ok, ok Mira, está aquí Delante nuestra Abajo Joder, no falla el cabronazo ¿Tirolina detrás nuestra? Vale, vale Fight aquí Aquí lo tengo yo Vale, voy, voy, voy por su espalda Voy por su espalda todo rápido Se pira Se ha tirado Está ahí Vale, le perseguimos Está de piso 2 Nice, 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 nice Hostias Ahora vendrá la otra parte, estoy seguro ¿Me rompo? Vale, estoy contigo Vale, estoy contigo Sopete a tu, tú Sopete a tu, que vienen nosotros Mira como vienen, mira como vienen Por detrás mía también, nooo ¿24? Oh, tengo dos aquí Fuera Fuera El otro por atrás tuyo ahora Ah Ah Me culo 36 16, joder A por él, eh Listo Vamos a jugar esto lento Que es la última parte Vamos a ganar Tiro, se la ha clavado ¿Por qué no se la clavó? Vale, estoy Chale por fuera Pum Pum Está muy lobo Apore Eh, mi ulti 11 más, no mueres Apore, ¿dónde está? ¿Dónde ha ido? En mi edificio está Jajaja ¿Aquí? Aquí es donde está Le salgo, le salgo, le salgo Le salgo Le salgo Uuuu ¡Nueve! ¡Vamos! Una buena, por fin Pisao, loco Voy a decir party, perros, por cierto Me estoy tirando un Messi de haciendo la animación He roto el fuego Cómo sabía que iban a venir a hacer zeal party estos, eh La típica Watson campera que solo viene cuando hay zeal party Muy bien, un saludo, amiga A esa sí que se la metí bien Al otro no le metía ninguna buena Todas de trece, nueve, no sé qué Pues pedazo win me he sacado con... Ah, sí Triple take ultra meta Y encima es un arma buenísima para hacer mucho daño Porque tenía 900 de daño y en un momento lo he duplicado Con el pum, pum, pum De locos Gané una partida con Ash ¡Vamos! ¡Inflija dos mil de daño con Ash! ¡Vamos! ¡Lo ganó 10! ¡Vamos! ¿Alguna más? ¡Oh! ¡Dios! ¡Liamantito! ¿Alguna más? ¡Hostia! ¡Fucking go! ¿Algo más? Bueno, ya, tío, cállate, coño